Hola Géminis, bienvenido una vez más a este tu canal. Para ti que eres nuevo no dudes en suscribirte, activa la campanita, YouTube te va a notificar siempre que subamos un video. En esta oportunidad Géminis he traído predicciones semanales, recordarte que somos mucha gente, por lo tanto no todo va a resonar contigo. Toma lo que es tuyo, lo que no, dejaselo al universo. Esta semana he cambiado de mazo. Para los que me preguntan qué mazo es, cómo se llama, este es el nombre. Ok, vamos a ver qué tiene mi Padre Celestial para ti, mi Madre Santísima, ángeles, arcángeles, todos mis guías. ¿Qué hay para la gente de Géminis esta semana? Vamos a ver Géminis. Ok. ¿Qué hay para Géminis estas semanitas próximas? ¿Qué hay para Géminis? Nueve de espadas. Géminis ha estado un poco pensativo, pensativa de algo que no se dio con una persona o quizás le teme Géminis a un nuevo comienzo. Quizás está pensando en darle la oportunidad a alguien o quizás está pensando en arriesgarse con alguien, en decirle sí a una persona que te ha insistido por mucho tiempo. Quizás no para todos. ¿Listo? Vamos a ver qué más hay para Géminis. ¿Qué más hay para Géminis esta semanita que viene? Ok, Géminis. Tienes que organizar tus pensamientos, Géminis. Saber y pregúntate a ti mismo qué es lo que quieres porque incluso el mazo está confundido. Ok. Pregúntate qué es lo que quieres. Diez de copas. Ocho de bastos. Cinco de espadas. Carta que me cruza la tirada. ¿Cuál es? Seis de copas. Excelente. Excelente, Géminis. Excelente. Carta principal, carta inicial es el nueve de espadas. El nueve de espadas me indica que no había equilibrio en ti. Quizás tus pensamientos están un poco locos, un poco frustrados. Veo que no has podido descansar muy bien. Que no tienes un ciclo del sueño bien. Que estás un poco desfasado en tu ciclo del sueño. Has estado un poco preocupado, preocupada por cierta situación. No hayas respuestas, no hayas salida. Te veo muy preocupado, preocupada por ello, Géminis. Sí, cuando nos encontramos así, siempre es bueno hablar con alguien. Las personas a veces nos dan esa luz que quizás nosotros no vemos en medio de nuestra tormenta interna. Sí, comenta a la otra persona, habla con las personas. No cortes la comunicación con la gente. Gente que te quiere, que te aprecia y estaría dispuesta, dispuesto a hacer muchas cosas por ti. Pero si tú no te muestras, no te dejas, Géminis, queda muy difícil que las personas como que te insistan y de pronto tengan un rechazo de tu parte. Sí, para muchos de ustedes veo que hay críticas que les afectan. Hay cosas, mensajes, chismes que les afectan mucho, que les van a afectar esta semana. Recuerda blindar tu corazón, Géminis. No permitir que esto te afecte, te duela. Sí, tú, nadie va a vivir por ti. Todas las personas somos, hemos cometido errores. Vinimos a este mundo, a esta vida a aprender. Estamos en un constante de aprendizaje. No te des tan duro, a veces tú mismo te das muy duro, tú misma te das muy duro. Por favor, Géminis. Me dice que tienes que encontrar el equilibrio mental, el equilibrio mental. Encuentra ese equilibrio, esa sincronía. Yo sé que tú lo puedes hacer. Tienes mucho poder sobre tu mente. Hazlo, Géminis, hazlo, hazlo, hazlo. La carta que me acompaña es la carta del haz de pentáculos. Esta es la carta que me anuncia un nuevo inicio. Quizás eso que te preocupa tanto va a tener solución, porque esta es la carta del éxito, la carta de lograr el objetivo. Me dice que si es por dinero, mira, el dinero llegará. Tienes que buscar soluciones. No ponerte a generar más problemas o a pensar más problemas. No, busca soluciones porque aquí está. ¿Listo? También me dice que un posible comienzo en una relación nueva, algo que ya tiene que formalizarse, sí, es algo que tiene que ya formalizarse, Géminis. No es conveniente para ti tener aventuras en este momento. No es conveniente para ti tener juegos de amor. Para ti lo conveniente ahora, en este momento, para muchos de ustedes, Géminis, es una relación estable, es sembrar para cosechar, es poner tablones fuertes en tu vida, cimientos fuertes en tu vida, para que más adelante no se derrumben, no se caiga el techo de tu casa. Sí, ese es el momento, Géminis. La carta que me acompaña con esta carta es la luna. La luna, veo mucha indecisión de tu parte. Veo que hay algo que te detiene, que te limita. Algo por lo cual no te arriesgas a avanzar. O quizás esa persona, hay algo que a esa persona le limita, que no le permite como avanzar. No se arriesga. Quizás sea que tu enfoque o el enfoque de esa persona en este momento esté en otra cosa, ya sea en el trabajo, en la familia, en un problema familiar. Y por ello evades la situación del amor. Pero dice, recuerda, Géminis, que para todo hay tiempo. No hay falta de interés. No hay falta de tiempo. Hay falta de interés. Recuerda que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Cuando no hay interés, no hay tiempo. Si hay interés, hay tiempo, hay espacio, hay amor, hay comprensión y todo lo demás. ¿Listo? La carta que me acompaña es el 10 de copas. La carta del 10 de copas es la tranquilidad que te llega a tu vida. Es por ello que te digo, este nuevo comienzo trae consigo estabilidad emocional, estabilidad laboral, estabilidad económica. Esa relación, quizás esa persona, la energía de esa persona al involucrarse contigo, sea lo que trae esa buena vibra a tu vida. Es por ello que te invito a que reflexiones muy bien sobre este tipo de situaciones. Reflexiona muy, muy bien respecto a eso. ¿Listo? A veces no tienes que escoger, ir a escoger a otro lado. Quizás la persona de tu vida ya está en tu vida, ya pasó por tu vida y tú no la notaste, no te diste cuenta que era él o ella. Para muchas parejas los veo comprando, cambiando de hogar, cambiando de casa, comprando cosas para su casa. Los veo muy amorosos, muy apegados el uno al otro. La confianza es la base de esta relación. Por favor, trabaja en ella. ¿Listo? No la dejes perder. Por favor, dale el lugar a tu pareja, el lugar que merece, el lugar que se ha ganado. Asimismo, las exparejas, por ahí las veo dialogando, charlando. Para un 50%, un 70%, yo diría que tu expareja ya tiene una persona de más. Ya hay alguien más en su vida. Si, ya esta persona quiere entablar algo con esa personita, pero esta persona se comunicará contigo para hacértelo saber o para quizás disculparse por las cosas que pasaron. O quizás tú le quieras mensajear. Si tú le quieres mensajear y esta persona ya tiene una vida, ya tiene a otra persona porque quizás tú lo sabes, es mejor que no lo hagas. Si, lo que mi Padre Celestial ha quitado de tu vida es porque no sirve, porque no te conviene. No seas terco y terca, Géminis. Para otros, me quiere decir que quizás muchas exparejas quieren comunicarse contigo porque quieren restablecer lo que se tenía. Lo que pasa es que veo que hay alguien aquí que no ha sanado, que no ha sanado, que tiene miedo, miedo a la traición. La carta que me acompaña es el 10 de bastos. El 10 de bastos es la carta de la comunicación. Es por ello que te digo que aquí va a haber comunicación. Aquí va a haber comunicación. Veo muchos Géminis ya concretando algo, una salida con una persona. O sea, los veo en romance, Géminis. Te veo en romance. Si esto no ocurre este mes de julio, es el mes de agosto. Pero de que vas a tener un romance, vas a tener un romance. Es algo que se nota en las cartas, en tu energía. Así mismo veo que hay algo que te va a afectar mucho, hay una crítica, hay algo. Te importa lo que piense una persona en específico. Y no te arriesgas porque tienes miedo a que esa persona tome una reacción mala, a que esa persona de pronto tome represalias contra ti. No, Géminis. No tienes que tenerle miedo a nadie. Haz lo que tu corazón te diga. Debes estar con la persona que quieres estar, no con las que las demás quieren verte. No, señor. No, señorita. No, señora. La carta final es el cinco de espadas. El cinco de espadas es la carta de la intuición. Tú, Géminis, sabes que hay personitas que se acercan a ti de manera leal, de forma sincera. Pero hay otras que vienen con otra intención. Ten cuidado con las amistades, con los familiares, porque algunos no son lo que aparentan ser y quieren ocasionar trastornos en ti, dificultades, tristezas, porque te quieren ver mal. Esto es porque te envidian, porque tú tienes cosas que ellos no tienen, porque tienes más que ellos, porque tú eres una persona más razonal, porque quizás tienes ese trabajo, tienes esa estabilidad que quizás ellos no tienen. Por ello vienen a desordenar la vida de los otros. Ten muy presente esta imagen, por favor, porque esto es de lo que te quiere prevenir las cartas en esta semana para que lo tengas muy en cuenta, mi querido Géminis. La carta que me cruza la tirada es el seis de copas. Es por ello que digo que aquí hay una persona que va a pedir disculpas, aquí hay una persona que viene en reconciliación. Una reconciliación para muchos de ustedes. Quizás, Géminis, sientes que te has equivocado con una persona y sientes o quisieras hablar con esta persona. Decirle que te preocupa haberla perdido, que quizás no quisiste hacerlo a propósito. O quizás es esa persona que dice, Géminis, perdóname, quizás te fallé, quiero que me des otra oportunidad. Me sale el 11-11 aquí. Veo una relación estable. El 11-11 es sincrónico, el 11-11 son cimientos, son cuatro cimientos en la vida amorosa. Es la estabilidad en puro. Sí, veo que esta persona podría comunicarse contigo más o menos en seis días. Podría ser también el día domingo, el día sábado, jueves, para que lo tengas presente. Veo que esta persona viene muy arrepentido, muy arrepentida por cada cosa que hizo. Ya está en ti, si lo disculpas o en esa persona, si te da esa disculpa que tanto quieres, Géminis. Sí, lo importante, mi Padre Celestial siempre dice que debemos perdonar los pecados de los demás para que Él perdone los nuestros. Ten presente esa frase. Vamos a ver cuál es el mensaje para esta semana, Padre Celestial, mis guías. ¿Cuál es el mensaje para Géminis esta semanita? Cinco de Oros. Hay una conversación que tiene que darse y esa conversación es pronta. Quizás veo mucha dependencia de tu parte o de quizás alguien del pasado y ese pasado va a estar arruinando tu presente. El pasado debe quedarse atrás y debes vivir tu presente y tu futuro. El pasado y el futuro no se deben juntar. Es por ello que está el presente para vivirlo. ¿Vale? Ten muy presente esta carta. Ahorra porque tendrás carestía de dinero. Pasa y viene en tu corazón, Géminis. Es todo lo que tengo para ti. No olvides darle like a este video. Suscríbete si no lo has hecho. Déjanos un comentario. Déjanos saber qué tal te ha parecido esta lectura. Los quiero mucho. Gracias.